Amazonia que late, para mí es un espacio de lucha y conexiones con más personas amazónicas. En este festival me he sentido realmente en familia. He podido conocer a mujeres y hombres, sus luchas, sus heridas, pero también sus sueños. Para mí es muy importante esta reunión para seguir empoderando a las mujeres, encontrar ventanas de oportunidades. Estoy muy contenta de poder participar en este encuentro. Me estoy llevando muchas nuevas ideas. Este festival lo que me deja es que no somos una voz, sino que somos muchas voces luchando por un mismo objetivo. El compromiso de rescatar, conservar, preservar y restaurar nuestros bosques y toda la sabiduría que estos espacios nos han brindado. Por eso yo lo conservo al bosque desde mi niñez. Yo lo conservaré hasta que yo, hasta que me muera. Este festival me deja muchas enseñanzas para poder replicar en mi comunidad. Estoy en profundo agradecimiento con AMPA por haber hecho posible este encuentro nacional de 12 regiones del Perú. Un encuentro muy empoderador. Me voy con full energía y admirado del trabajo que hacen aquí en la red. No somos una sola voz. Somos miles de voces luchando por un único objetivo. Yo también soy Amazonía que va. Amazonía que late. Yo también soy Amazonía que late. Amazonía que late. ¡Gracias! Desde el Par!!! ¡Ow! ¡Gracias!